La situación del agua en el atico es muy, digamos, regular en cuanto, digamos, porque nosotros acá en la vereda contamos con una solución de agua. No es un acueducto. Se dice que es solución de agua porque no tiene ningún tratamiento y es conducida a través de tanques y tuberías hacia cada una de nuestras viviendas. Entonces no es tratada el agua que se consume en nuestra vereda. Las capacitaciones que ha dictado Harlan han sido importantísimas porque la gente se ha venido como enterando cómo debe ser el tratamiento del agua, el manejo del agua, que es un líquido que no lo tenemos tratado acá en la región. Nos ha enseñado ahí cómo debemos utilizar el agua para que no nos tenga más con salud y no nos enfermemos. Nos han enseñado a hacer filtros. Hemos despejado uno de tantos mitos que había sobre el agua, el manejo, el tratado que nos ha dado, el tratado que debemos hacerle nosotros como acá que manejamos el tema del agua, que no es un agua potable. Hemos aprendido mucho sobre el manejo de los filtros, el manejo del tratamiento del cloro, de cómo manejar ese tipo de agua. Entonces hemos despejado un poquito la mente, no solamente como le digo yo como líder, sino con todos mis participantes que estamos en la capacitación. Gracias. 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 Gracias.